Gracias por continuar con nosotros en Noticias Ahora. Bien, vamos ahora con el juez de la ejecución de la pena por San Cristóbal que puso libertad a Mary Peláez, condenada por lavado de activo perteneciente a la red del capo boricua José David Figueroa Agosto. Claudia Rodríguez está en vivo desde allí y nos tiene los detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias efectivamente al otorgar la libertad condicional a Mary Peláez, el juez de ejecución de la pena de aquí de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez Mejía. Consideró que Mary Peláez ha cumplido con todos los requisitos para ser favorecida con la decisión, entre estas su preparación dentro del centro correccional Najayo Mujeres. Tras escuchar el dictamen Mary Peláez, quien fue condenada en principio a 12 años de prisión por lavado de activos, en el caso de José David Figueroa Agosto, y luego reducida a 7, irrumpió en llantos junto a sus familiares y amigos presentes en la audiencia. A favor de la interna, María Elvira Peláez Frapier, recluida en el centro de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres. ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar ahora? Luego que te otorguen la libertad. ¿Cuál es el siguiente paso que vas a hacer ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la tu familia? Nos vamos a juntar y comer todo lo que ella nunca ha comido, es lo que está ofreciendo. ¿Te sientes contento? Mira, contento chiquito, mija. Contento chiquito. Gracias, señora. Muy emocionada porque ya voy a tener mi hija otra vez en mi casa. ¿Cómo fueron estos años sin ella en la casa? No puedo hablar, mija. Perdóname. Muy satisfecho con la decisión, una decisión basada totalmente en lo que son preceptos legales, en lo que las leyes de la República Dominicana, por lo cual estamos muy satisfechos. La señora Asimery Peláez está contentísima, tanto su familia como la misma sociedad. Ahora sus abogados, encabezados por Rafael Arisa, preparan el proceso para su salida del centro correccional Najayo Mujeres, mientras que el Ministerio Público aseguró que es respetuoso de esta decisión. Eso es lo que tengo hasta el momento desde el Palacio de Justicia de San Cristóbal. Ahora paso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Claudia, por informarnos y muy buenas tardes para ti.